Y ese es el título del mensaje que traigo hoy en un abrazo y quiero que vayamos a la palabra de Dios Que está en Marcos 10 del versículo 15 al 16 podemos leerlo dice la palabra del Señor Marcos 10 Versículo del 15 al 16 de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él Siguiente versículo dice y tomándolos en los brazos poniendo las manos sobre ellos los bendecía Este fue Jesús cuando los niños se estaban acercando a él en un momento en el que él estaba cumpliendo con su ministerio Pero yo lo quiero leer de la nueva versión internacional que dice les aseguro que el que les aseguro que el que no reciba el reino de Dios Como un niño de ninguna manera dice Jesús entrará en él y después abrazándolos que es que me quedo con esta palabra Para hoy desarrollarla contigo abrazándolos los bendecía poniendo las manos sobre ellos Por eso en este mismo instante yo declaro el abrazo de Dios sobre ti Yo declaro el abrazo de Dios sobre esta hermosa iglesia y después de este abrazo yo creo estoy fielmente confiado De que vendrá sobre ti la bendición que tanto has estado esperando Porque el tiempo de Dios ahora es bueno para ti para tu familia y para todos aquellos que hoy Estamos congregándonos en esta hermosa iglesia que es centro bíblico Le puede dar un aplauso fuerte al señor por eso Antes de continuar quiero explicar unas imágenes que vamos a ver Y en esas imágenes salen dos personas muy importantes en los Estados Unidos Uno es un actor que es Michael Dublas y el otro es David Letterman que maneja uno de los programas Show de entrevista con mayor trascendencia en los Estados Unidos En esa visita que hace Michael Dublas a ese programa de televisión Él explica lo que está viviendo en ese momento Y en ese momento esto fue en el 2010 en agosto Él es diagnosticado de un cáncer de garganta Y en esa entrevista él explica todo lo que está empezando a vivir con ese cáncer de garganta Pero hay algo bien interesante y es que la persona que lo está entrevistando Que es David que es el que dirige el programa Cuando ya está culminando la entrevista le dice lo siguiente Siento que debo hacer algo por ti Dime que puedo hacer le dice él Y Michael Dublas con una sonrisa le dice dame un abrazo Y la entrevista acaba con un fuerte aplauso Y todo el mundo en ese momento puede darse cuenta de que ese abrazo Va mucho más allá que las palabras Más sin embargo se escucha entre dientes Que el director del programa le dice Dios te bendiga O sea que es un abrazo muy interesante Y quiero que lo veamos por favor Well boy I feel like I want to do something for you Can I do something for you Give me a hug All right Michael Douglas ladies and gentlemen Ponte sobre tus pies Y dale un abrazo a la persona Si no la tienes acércate tienes que hacerlo Dale un abrazo a la persona que tienes al lado Y dile Dios te bendiga Hoy recibe este abrazo de parte de Dios Déselo con toda su fuerza Un abrazo de esos rompehuesos Hay gente que necesita ese abrazo hoy A veces los abrazos son más que las palabras que podemos decir Dele ese aplauso fuerte al Señor Y se puede sentar Ok Gloria a Dios ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Amén Aleluya Decirte que el abrazo es la primera forma de medicina y protección Que empezó a utilizarse en el mundo Me llama la atención que este hombre Con tanta fama Con tanto dinero Y con tanto prestigio Ante una situación difícil No utiliza el programa Para hacer una campaña Una publicidad de su patología Y de su enfermedad Que muchos hacen Sino que en ese mismo instante Lo único que le pide Es un abrazo Yo soy de las personas que abrazo mucho El pastor ahorita estaba hablando de perfumes Y si hay gente que huele muy bien Pero a veces te toca abrazar a hermanos Que no están bien horrorosos Pero el abrazo no depende De lo que huele la persona que tú estás abrazando El abrazo depende De por qué tú estás dando ese abrazo Y nosotros estamos llamados A abrazar a todas las personas A abrazar a todas las personas Para mostrarle cuánto Dios las ama Tenemos un Dios abrazador ¿Quién lo cree? La palabra en el Salmo 91.4 dice Que el Señor nos cubrirá con sus alas Y bajo ella estaremos seguro La seguridad es uno de los beneficios Que nosotros encontramos cuando nos abrazamos Déjame como médico poder compartir Ciertos beneficios muy rápidamente Que tú encuentras cuando eres abrazado Cuando eres abrazado se reduce la preocupación Estudios lo han demostrado Cuando eres abrazado los temores Tienden a disminuir Te sientes confortado Sientes tranquilidad en tu corazón También cuando tú abrazas a los niños En ellos produce cierta confianza Y esa confianza le permite a ellos Poder aprender rápidamente Es decir que su inteligencia O su desarrollo en cuanto al conocimiento Es mucho mejor cuando los abrazas A mí me enseñaron las tablas de multiplicar Con una correa al lado Ya ese método no es el correcto El correcto es Abraza a tu hijo cuando quieras que aprenda Por eso Jesús dijo Que si no éramos como niños No podíamos entrar al reino de los cielos Porque Él abrazando a los niños Les da confianza Cuando tú te dejas abrazar por Jesús Tú te sientes tranquilo Y entonces lo que Él quiere hablar a tu vida Se facilita y lo puedes entender Amén Otra de las cosas que ocurre Cuando te abrazan Es que la frecuencia cardíaca de tu corazón Disminuye Dice que por minuto 10 latidos menos Y eso es muy importante De hecho En un estudio que hicieron En la Universidad de California Hablaban de esto De que cuando te abrazaban Eras oxigenada tu sangre Y tus latidos disminuían Hace algunos días Mi esposa fue operada Y en el posoperatorio Estando en casa En la noche Me empieza a comentar Que ella sentía que se estaba ahogando Cuando estaba tumbada Se llama una disnea de cúbito Cuando se acuesta se estaba ahogando Y entonces aparte de eso Me di cuenta de que El pulso carotidio Lo tenía muy acelerado Y dije Uy está taquicárdica Entonces los teléfonos ¿Quién tiene móvil? El móvil Hoy día en el móvil Encuentras de todo Y como yo no traje Mis cosas de médico Entonces empecé A buscar un programa Y encontré un programa Que me pudiera determinar La frecuencia cardíaca De mi esposa Evidentemente Nos dimos cuenta Me di cuenta De que su frecuencia cardíaca Estaba en 140 Eso es muchísimo Un corazón a esa velocidad Puede estar sufriendo Y está padeciendo Y más Si el corazón es joven El de las personas mayores Soporta un poco más Aunque no lo creas No tengo tiempo Para explicártelo Y resulta de que Llegamos a la clínica La monté en el coche Llegamos a la clínica En el carro En el coche se dice en España La monté en el carro Y cuando llegamos El coche aquí es el de los niños No crean que yo llevaba A mi esposa En un coche de niños No en el carro Y cuando llegamos Y cuando llegamos a la clínica De repente La doctora Nosotros cuando hacemos guardia Nos levantamos un poquito Desenfocados Y la doctora Vio la radiografía La radiografía No era muy buena De verdad Y sospechaba De lo que yo también En su momento sospeché Que podría tener Un tromboembolismo pulmonar Bueno Para hacerte el cuento Largo corto La metieron en un lugar La empezaron a monitorizar Y algo me decía Porque yo tengo una lucha Como médico y pastor No hay algo El conocimiento Y algo me decía Abraza a tu esposa Si sabes perfectamente Que esto puede cambiar Yo cuando la abrazaba Su frecuencia cardíaca Monitorizada Disminuía Pero además de eso Ella me dice a mí Canta Porque para ella Yo soy el que mejor Canto en el mundo ¿Usted lo cree o no? Cuando no hay fuerzas En mí Cuando mi mundo Se parece más o menos así Y empezó A darse cuenta De que De que algo Algo estaba pasando En ese momento En su corazón Y su frecuencia Bajaba Porque te quiero decir Lo siguiente con esto En tus brazos Hay poder Para cambiar La situación Que estás viviendo O que estés viviendo Es más Si lo acompañas Con la declaración Poderosa De tu boca Las cosas Tú que tienes Las manos Levantadas Declaro Sobre tu vida Que hay poder Para transformar Lo que está pasando En tu casa Abre tu boca En el nombre Poderoso de Jesús Y trae el reino De Dios A tu casa Porque Dios Va a abrazarte A ti Y a toda su familia Alguien puede recibir Eso en el nombre Poderoso de Cristo Y dele un aplauso Bien fuerte Al Señor Aleluya Cuando nos abrazamos Promovemos El altruismo Y el altruismo No es más Que el sacrificio Personal En beneficio De otros El mayor altruista Que vino a la tierra Y que está sentado Hoy a la diestra De Dios Padre Y que va a volver ¿Quién lo cree? Es Jesús Porque no dio La vida por uno Sino por todos Que sabroso Es abrazar Y por eso hoy Quiero tomar De la Biblia Cinco abrazos Si tengo el tiempo Pero quiero enfocarme En tres Que son muy importantes Y que el personaje Principal De esos tres abrazos Dos los recibió Y uno los dio Es Jacob Por eso El primer punto Que quiero hoy Tratar contigo Es el siguiente En un abrazo En medio De la soledad Y la angustia Las cosas Pueden ser Cambiadas Y transformadas En Génesis 29 13 Dice la palabra Así Así que Oyó Labán Las nuevas De Jacob Hijo de su hermana Corrió a recibirlo Y lo abrazó Y lo besó Y lo trajo A su casa Y él Contó a Labán Todas las cosas Te cuento un poco Labán y Esaú Perdón Jacob y Esaú En el vientre De su madre Ya venían peleando Porque querían Haber Quién nacía Primero Quién era El primero En nacer Y en esa familia Siempre estuvo Ese problema Y eso llegó Hasta cuando ellos Eran grandes De tal manera Que Jacob En su vida Lo que hizo Fue usurpar Quitarle Yo no sé Yo no sé si tú Dios Jacob fue oxigenado En ese momento Su vida fue oxigenada En ese instante Porque muchas veces Las palabras No son tan relevantes Como un abrazo De parte de alguien Que te ama Con el amor De Cristo Y no solamente Y no solamente Él encontró Oxígeno a través Del abrazo De ese tío Que lo lleva A su casa Se había quedado Sin casa Que lo lleva A su casa Sino que también Encontró Identidad Porque el pasaje El versículo 14 Me impacta Me gusta tanto Porque Labán Dijo Realmente tú eres De mi propia Sangre Realmente tú eres De mi propia Sangre Labán Está nuevamente Arropando A Jacob Y le está dando Identidad No estás solo Pero hoy El que te abraza Es el padre El rey de reyes Señor de señores Y te dice Que tú no estás solo Y que tú eres Sangre de su sangre Y no de cualquier Sangre mi hermano Sino de la sangre Que venció la muerte Y la sangre De la cual Hoy tú y yo Podemos cantar Victoria Y darle la gloria A nuestro amado Jesús Gloria a Dios Hoy te quiero decir Algo No permitas Que el entorno Marque tu identidad No lo permitas Este anillo Que está aquí Es el símbolo Que representa El pacto Que yo hice Delante de Dios Para casarme Con la esposa Que tengo Es un anillo De oro Si este anillo Yo lo coloco aquí Sigue siendo De oro Si este anillo Yo lo tiro En el suelo Ese anillo Sigue siendo De oro Si ese anillo Me lo meto En el bolsillo Sigue siendo De oro Si ese anillo Lo pongo En las manos De mi hermano Espero que me lo devuelva Y no lo empeñe Pero sigue siendo De oro Que te quiero decir Con esto Que tú eres Un hijo De Dios Y tu identidad No está determinada Por lo que está pasando Alrededor Sino por lo que Aconteció En el madero En la muerte De Cristo Jesús Tú volviste A recuperar Eso que se había perdido Hoy eres Hijo de Dios Aunque no veas La provisión Tú sigues siendo Hijo de Dios Aunque hoy Te aqueja una enfermedad Tú sigues siendo De hoy Aunque estés A punto de divorciarte Tú sigues siendo Un hijo de Dios El problema No puede darte La identidad Quien te da La identidad Es el que es capaz De transformar El problema Y yo declaro Que en este tiempo Tú como hijo de Dios Vas a levantar La bandera de victoria Alguien puede darle La gloria al Señor Por esto que está Escuchando Evidentemente Jacob En la casa de Labán Que fue abrazado Y traído a la casa De su tío Fue procesado Cuántos quieren ser Procesados Pocas manos Levantadas Cuántos quieren ser Procesados Por Dios Uno de los productos Ricos Y que utilizamos Mucho En España Es el aceite De oliva Pero para tú Poder Tú que Quizás de pronto No lo has probado Pero para poder Acceder a esa Ricura de aceite Son muchas las olivas Que tienen que ser Procesadas Déjame decirte Que si tú Permites que Dios Te procese Dios te quiere abrazar Pero te quiere Procesar Las cosas en tu vida Van a cambiar Para bien Deja que Dios Procese tu vida No te preocupes Parece que no está Pero si está Alguien puede darle La gloria a Dios Por eso Parece que no estuviera Pero si está Él está a tu lado Y está contigo El segundo punto Que quiero tratar contigo Hoy Es Todo está de más Cuando en un abrazo Hay reconciliación Puedes venir caballero Tú ven Sí Sí ¿Cómo te llamas? Fran Ven Fran Denle un aplauso A Fran Por favor Voy a tratar De escenificar Este pasaje Bíblico En donde el punto Es todo está de más Cuando en un abrazo Hay reconciliación El mismo personaje Jacob Tenía algo pendiente Con su hermano Pero Dios Porque Dios Le da una orden Tienes que volver Para que recuperes Lo que en su momento Crees que habías perdido Había algo pendiente En la vida de Jacob Y era encontrarse Con Esaú Pero sabes que Lo que hemos leído El pasaje A veces Nos enfrascamos En la vida de Jacob En lo que Jacob Hizo Y evidentemente Jacob Cuando se encuentra Con Esaú Que estaba asustado Porque le habían dicho Que venía con muchos hombres Jacob siempre hacía esto Hizo esto tres veces Antes de llegar Donde él Pero Esaú El que había sido ofendido El hermano Al que se le había robado La primogenitura El hermano Que en su momento Había dicho Lo voy a matar Lo voy a ahorcar Dice la palabra Que Esaú Corrió Hacia él Ven Jesús Esaú Es el que corre Es el que toma La decisión Y Esaú Es el que lo Abraza Y por eso Te quiero decir Algo hoy Tú que estás viendo Esta imagen Escucha Yo he sido ofendido Por muchas personas Y he recibido El abrazo De aquellos Que me han ofendido Y me he puesto feliz Pero cuando El que es ofendido Abraza Las cosas cambian Y las cosas son diferentes Porque en ese momento El herido Cuando abraza Está diciendo Por encima De lo que me has hecho Por encima De lo que ha pasado Por encima De lo que he sufrido El amor de Dios Es mayor Que todo lo puede Todo lo sufre Y todo lo soporta Hoy día Te invito Iglesia Que si tienes Que abrazar Al que te ha ofendido Hazlo Porque verás La gloria De Dios En tu vida En tu casa Y en tu familia En el nombre Poderoso De Jesús Y dele la gloria Al Señor Muchas gracias Fran Ahora cuando Los hombres Andan con la Abrazadera Ya dicen Que son del otro Equipo Eso es mentira Tenemos un Dios Abrazador Un Jesús Que abrazaba Nosotros estamos Llamados a eso Abrazar Para que la gente Pueda sentirse Amada Y querida Y más En estos tiempos Esaú Cambió El escenario De la venganza Y el temor Con ese abrazo Por el amor Y la esperanza Y fue el mismo Dios Ahí presente Porque en el versículo 10 Cuando Jacob Quiere darle La ofrenda Que había preparado Para la reconciliación Dice la palabra Que Jacob Dice Es como ver El rostro De Dios Jacob Vio el rostro De Dios En esa situación Tú eres El rostro De Dios Para tu familia Tú eres La esperanza Tú tienes Que abrazar A los tuyos Siento en este Mismo instante Que hay gente Aquí Que le ha costado Abrazar A los suyos Pero hoy Es el tiempo En el que tienes Que abrazar A los tuyos Los tuyos Tienen que venir Aquí también Los tuyos Tienen que venir A disfrutar De lo que tú Estás disfrutando Tú eres El agente Conversor A través Del cual Muchas personas Van a recibir Yo no sé Si lo estás Recibiendo Van a recibir A Cristo Jesús Levanta tu mano Porque hoy Dios En tus manos En tus brazos Deposita La responsabilidad La responsabilidad De abrazar Aquellos que necesitan Ese abrazo Dele la gloria A Dios Dele la gloria A ese Dios Poderoso Amén Joven Puede venir Un momento Quiero poner En la pantalla La imagen De una persona Que fue un mandatario De un país Que es Nelson Mandela Y quiero decirte algo Con respecto a este hombre Este hombre Rompía los protocolos Acércate un momento Por favor ¿Cómo te llamas? Un aplauso Para Rodolfo No, no, no Un aplauso Para Rodolfo Gloria a Dios Este hombre Cuando llegaba Perdón Este hombre Cuando se encontraba Con los presidentes No hacía Lo que normalmente Está estipulado Que es el protocolo Dar la mano Él cuando se encontraba Con los presidentes Él Abrazaba A los mandatarios Dicen que este hombre En un libro Cambia El odio Por un abrazo Y este hombre Cuando saluda O ellos Cuando se saludan Lo que quieren dar A entender es Mi nación Te saluda Pero él Cambió todo Él hace otra cosa Mucho más poderosa Y no es Mi nación Te saluda Sino mi nación Te abraza Que es diferente Y que es distinta Ahora quiero decirte Algo hoy iglesia La palabra de Dios Dice Que nosotros somos Embajadores De Cristo Jesús Que estamos en este mundo Pero no le pertenecemos A él Es el tiempo En el que tú Que eres representante De Dios En este lugar Empieces a abrazar A las personas Que necesitan de Dios No se trata de palabra Se trata de gestos Y hoy yo te invito A que no tengas Ningún tipo de temor Y abraces A quien tienes Que abrazar Sea tu padre Sea tu madre Sea tu hermano Sea el que está En la calle Necesitando De una esperanza Iglesia Estamos llamados A eso No es venir A la iglesia Es ser la iglesia Allá afuera Y yo declaro Que esta iglesia Hoy Son los brazos De Dios Para abrazar A Barranquilla Para seguir Abrazando a Colombia Y para cambiar Las cosas Dele un fuerte Aplauso al Señor Aleluya Y en un abrazo Se encuentra La bendición Si se vio el video Al final David Lerenman Le dice Dios Te bendiga Porque el proceso Que iba a vivir Que hoy día Todavía lo está viviendo Michael Douglas Parece que ya está Casi libre De enfermedad Pero le ha costado Mucho Él fue bendecido En ese momento Y yo creo Que cuando tú lanzas Bendición Sobre alguien Algo tiene que pasar Algo tiene que ocurrir Y cuando digo Que en un encuentro Hay bendición Jacob Que había recibido Esos dos abrazos En su vida En ese caminar Tan difícil Con Dios Después Le tocaba bendecir A los hijos De José Dice la palabra Que los hijos De José Cuando vienen A visitar A su abuelo Jacob Ya no veía Pero él hace Un esfuerzo Por abrazar Sabes que Hoy yo te digo Quizás te toca Hacer un esfuerzo Añadido Quizás estás Cansado de la situación Pero te toca Hacer un esfuerzo Añadido Para abrazar A alguien Que lo necesita Y sabes que Dice la palabra Y lo voy a leer Dice la palabra Que Y los ojos De Israel Que eso es otra cosa Que llama la atención Cuando la Biblia Viene hablando Viene hablando De Jacob En ese capítulo Pero cuando llega El momento De la bendición Le cambia el nombre A Jacob Y le dice Israel Sabes que Porque cuando tú Bendices Bendice el Dios Que mora en ti Y el Señor Dice que ya no vives tú Sino que Cristo Vive en ti Cuando tú abrazas A alguien Recuerda No eres tú El que estás Abrazando a esa persona Sino el Dios Poderoso Que mora En ti Y que mora En lo que tú eres Alguien lo cree Alguien lo cree Pues denle la gloria A Dios Ok En el caminar Con Dios Hay cosas Que parecen Que estuvieran muertas Dicen Que Pablo Era mejor Escribiendo Que hablando El apóstol Pablo Y un día Hablando muchísimo A Pablo quizás 38 minutos No le alcanzaba Un día Hablando muchísimo Pablo Un joven Que estaba En una ventana Eutico Se cayó Se quedó dormido Y se cayó Necesito Un joven Por favor Un joven Atrevido En esta iglesia Gloria a Dios Yo declaro Que en esta casa Se van a levantar Jóvenes Llenos Del Espíritu De Dios Tírate en el suelo Por favor Estaba tirado En el suelo Se había caído De dos pisos Aproximadamente Pablo No llega A decirle Hola ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué te ha ocurrido? Hay gente Que le hace preguntas A lo que parece Que está muerto No, no, no Pablo cogió Llegó Donde el joven Y dice La palabra Que lo Abrazó Y que cuando Lo abrazó Lo que estaba muerto Cobró Vida Lo que parecía Que ya no respiraba Empezó A respirar Yo no sé Cómo te llamas Pero yo declaro En el nombre Poderoso De Jesús Que tú Estás En esta casa No simplemente Para ver Pasar Las bendiciones Sino para que Las bendiciones Puedan llegar A ti Y pueda Bendecir A otro Veo en ti A un joven Con ganas Con deseos Toma decisiones Y en el nombre Poderoso De Jesús Recibe El abrazo De Dios Y levántate En este tiempo Y levanta Tus brazos Porque vas A declarar La gloria Y la victoria De Dios En este lugar Dios te bendiga Barón Iglesia Dele un fuerte Aplauso Al Señor En el nombre Poderoso De Jesús Ponte sobre Tus pies Iglesia El hijo Pródigo Llegó Y dice La palabra Que Que su Padre Lo recibió Con un Abrazo Y le besó Y salieron Unas palabras De la boca De ese hijo Pródigo Padre Me he portado Muy mal Contigo Y con Dios No merezco Ser tu hijo Sabes que Nosotros somos Los que ofendemos A Dios Constantemente Pero Él Aunque Sea un Dios Ofendido Es un Dios De amor No sé Qué has hecho No sé Qué ha pasado En tu vida Pero Él Hoy Te quiere Abrazar Hoy El abrazo Divino De Dios Viene A esta Casa Hoy Los brazos Del Padre Que son Brazos Que alcanza A todo El mundo Hoy Esos brazos Te abrazan A ti Abrazan Tu familia Abrazan Tu trabajo Abrazan Esta iglesia Yo declaro Yo declaro Que la mano Poderosa De Dios Hoy Ha venido A esta casa Para que el que Se sienta Angustiado Y solo Reciba Un abrazo Como el que Recibió Jacob Hoy El Señor Viene a este lugar A decirte Que si Que si Alguien Te ha Herido Que si Estás Herida No esperes Que te Abrace El que Te ha Herido Que seas Tú La que Tomes O el que Tomes La decisión De abrazar A quien Te ha Herido Porque en ese Mismo Instante El plan Del enemigo Parará Y nuevamente Empezará A caminar El plan A desarrollarse El plan De Dios En tu vida Déjame decirte Que la obra Que Dios Empezó En ti La va A continuar Pero tú Tienes que tomar La decisión De perdonar Y de reconciliarte Cuando eso pase Entonces Vendrá La bendición De Dios Sobre tu vida Sobre tu casa Sobre tu familia Iglesia Te bendigo En el nombre Poderoso De Jesús Y declaro Que la gloria Postrera Será Mayor Que la primera En el nombre De Cristo Dios te bendiga Iglesia